Buenos días, soy Marta Pobes, residente de segundo año del Hospital General Universitario de Valencia. El trabajo que vamos a presentar se ha realizado de forma conjunta con el servicio de psicología y el título es Enfermedad renal crónica avanzada, compromiso de la calidad de vida, rasgos de personalidad y su relación con la afectación emocional en el Hospital General Universitario de Valencia. La literatura nos dice cómo los pacientes con enfermedad renal crónica evolucionada en estadios prediálisis presentan mayor tasas de ansiedad, de depresión, peor calidad de vida, lo que les provoca un profundo malestar ya que se enfrentan a una enfermedad renal crónica que los va deteriorando cada vez más. Realizando un abordaje psicológico en este tipo de aspectos podemos obtener un empoderamiento, un mayor conocimiento de la enfermedad y una toma de decisiones más acertada lo que les puede ayudar a enfrentarse de una forma diferente a esta enfermedad. Hemos realizado un estudio con 70 sujetos en los que predominan los hombres en un 80% en estadios de enfermedad renal crónica avanzados, en estadios 4, prediálisis. Se realiza una evaluación en estos pacientes mediante una serie de herramientas, el NeoFi, una herramienta que permite analizar la personalidad de estos pacientes, el HAD, un test de cribado para ansiedad y depresión y el CADECOL 36 que permite valorar la calidad de vida de estos pacientes de forma específica para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Estos son los resultados obtenidos tras una primera evaluación. Vemos como el porcentaje de depresión en nuestro grupo de pacientes es alrededor de un 25%, siendo la ansiedad algo superior en un 40% y los trastornos mixtos son de un 13%. Estos porcentajes son mayores en el grupo de mujeres, bueno, aunque en nuestra muestra haya un porcentaje de mujeres bastante inferior al de los hombres, es algo que se asemeja bastante a lo que ocurre en la población general. Se ha realizado un análisis correlacional para relacionar las diferentes personalidades con la aparición de depresión o ansiedad. De esta manera vemos que pacientes con tendencia al neuroticismo, es decir, con tendencia a la tristeza o al miedo vivido de una forma más profunda o duradera en el tiempo, pues presentan una relación positiva con la aparición de depresión o ansiedad, mientras que pacientes con una personalidad más extrovertida, pues pueden tener incluso factor protector de cara al desarrollo de la depresión. Aquí vemos una correlación entre la depresión y ansiedad con las diferentes dimensiones de la calidad de vida, viendo que pacientes con tendencia a la depresión presentan una peor salud física, una disminución en la actividad diaria, una función social más deteriorada, menor bienestar y una vitalidad más pobre, mientras que en el caso de la ansiedad esta correlación negativa se da sobre todo con el bienestar y con una vitalidad más pobre o menor. La depresión se relaciona de una forma positiva con la mayor aparición de limitaciones físicas, limitaciones emocionales, una mayor sensación subjetiva de carga, ya que uno tiene la propia enfermedad, una mayor aparición de síntomas físicos y un mayor número de cambios vitales hasta que apareciera esta enfermedad. En el caso de la ansiedad esta relación se da únicamente con un mayor número o mayor aparición de los síntomas físicos. Así pues, en conclusiones podríamos decir que los rasgos de personalidad contribuyen de una forma sustancialmente significativa a la aparición de ansiedad y depresión. De esta forma, el neuroticismo puede ser un factor de riesgo para la depresión y la ansiedad, mientras que la tendencia a la extraversión podría ser un factor de protección de cada aparición de depresión y ansiedad. Los pacientes con enfermedad renal crónica ven notablemente afectada su calidad de vida y esto pues se acompaña de una sintomatología más ansiosa y depresiva, por lo tanto es interesante establecer una evaluación de un seguimiento psicológico de estos pacientes realizando programas de intervención multidisciplinares para poder realizar un empoderamiento de estos pacientes, lo que les ayuda a una mayor toma de decisiones y a una percepción diferente en su calidad de vida.